Bueno, hoy agasajando a los empleados municipales en su día con una picada, pero bueno, también volviendo a esto que hace un tiempo no lo podrían realizar. Sí, la verdad que un día muy especial para nosotros, hoy es el día de todos los trabajadores y trabajadores municipales, así que primero desearles un feliz día en su día, y bueno, a nuestros afiliados como siempre, tratando de darle un agasajo, ya que este año se nos hizo imposible realizar la fiesta por los costos que nos habían cotizado, realmente eran muy altos, y bueno, entonces decidimos realizar un presente que llegue a los 500 afiliados, que les llegue a todos los afiliados, una tabla de picada con un vino, solamente tienen que venir y retirarlo por el sindicato, empezamos ayer a entregarlo, y hoy también vamos a estar entregando hasta las 18 horas, y los que queden sin retirar, van a poder retirar el día jueves, y si no llegan a retirar el día jueves, se va a hacer un listado a todos los afiliados, para que después, la semana que viene, les podamos armar, porque la verdad que esto se arma en el día, esto lo hacen todos los trabajadores que participan en el gremio, tanto cuerpo delegado, comisión directiva, y los pasantes que siempre nos acompañan, así que la verdad que agradecerles a ellos también por el esfuerzo, porque estas son 500 tablas que se tienen que armar, tiene todo un trabajo, desde la creación de la tabla, o sea, desde lijarla hasta imprimir el sello, y después, bueno, armar toda la picada que es fresco, todo el fiambre fresco cortado acá, así que la verdad que hacerle un agasajo a los empleados afiliados nuestros. Un mimo, bueno, decías un agasajo, un año complicado por todos lados, en donde, bueno, también varias veces estuvieron allí presentes en distintas protestas para, bueno, mejorar la situación salarial sobre todo. Sí, el tema salarial es algo complicado que nos está atañando a todos, la verdad que nosotros no podemos escapar de esa realidad, es una realidad que es frecuente, nosotros ya el día lunes arrancamos con las reuniones paritarias para tratar de llegar a lo que queda del año, no quedar tan abajo de la inflación, la verdad que hoy uno hace los cálculos, las proyecciones, y todos los meses la inflación supera lo que ya nosotros habíamos acordado salarialmente, pero bueno, la idea es que podamos lograr un mejor acuerdo para que el afiliado y el municipal a fin de año no lo sienta tan lejos. Decías, empezaron esta semana, ¿en qué quedaron después de esa primera reunión? Bueno, no, la primera semana siempre, las primeras reuniones son análisis de los números de ingresos de coparticipación y de los gastos corrientes del Ejecutivo, y bueno, lo que nosotros siempre llevamos adelante es la presentación del valor de la canasta, la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido los empleados y lo que vienen perdiendo a través del tiempo, entonces la idea siempre es tratar de recuperar eso y eso es lo que hemos ido planteando en esta primera reunión, así que cuando tengamos ya un número oficializado estaremos contando lo que ha sucedido.